Este pueblo que enorgullece a los franco-macorizanos y a los que sin haber nacido aquí nos sentimos parte de él cuenta con íconos, los cuales con tan solo verlos, sin importar en el lugar en donde estemos, nos recuerdan la ciudad del Jaya. Uno de ellos, nuestro Palacio Municipal. Inaugurado en el año 1945, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, da la bienvenida a franco-macorizanos y visitantes. El gobierno municipal representado a través de esa obra emblemática, el ayuntamiento, representa la municipalidad. Es una obra construida por los albores de los 1945, rodando la Segunda Guerra Mundial, en tiempo de Trujillo, se entiende, estábamos en dictadura, se le siente la fortaleza en sus pilastras, en sus columnas, columnas que la ubicaríamos, como en romana, aunque es un poco ecléptica porque se nota una mezcolanza de estilos. El Ayuntamiento de San Francisco de Macoriz está diseñado en un estilo neoclásico, al igual que muchas edificaciones de la República Dominicana de importancia del gobierno, como el mismo Palacio Nacional, Bellas Artes y otras instituciones, así como también el Monumento de Santiago. El estilo neoclásico tiene sus características. La gran mayoría de las ciudades y provincias de la República Dominicana se hicieron en ese estilo, emulando lo que es la arquitectura clásica para las edificaciones gubernamentales. Su arquitectura es rica. Los detalles que componen el Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoriz cautivan a quienes lo visitan luego de más de 75 años de su construcción, lo que hace que su diseñador y constructor, el ingeniero mocano Enríquez Arturo Curiel, haya tenido un resultado positivo a pesar del paso de los años. El edificio continúa siendo uno de los emblemas más representativos de San Francisco de Macoriz. Es un edificio también concebido, también diseñado, que fíjate que el segundo nivel tiene un salón de actos, el cual tiene una entrada imponente con una escalenata central principal en ese salón, que me lleva directamente al segundo nivel, que aunque el edificio esté cerrado, yo puedo acceder al segundo nivel y bajar sin obstruir la funcionalidad del primer nivel del edificio. Tiene un gran salón, un salón majestuoso, enorme en el segundo nivel y con una terraza, con una pasarela interior, un balcón interior, que tengo tanta comunicación visual con el patio del edificio como con el frente también. A la vez el salón puede usarse, puede usarse el edificio, puede usarse el patio y ninguna actividad me interfiere con la otra. Eso te da un edificio que ya tiene 75, 76 años de diseñado, que tiene todavía ese nivel de funcionabilidad, te hace entender que fue una obra bien concebida. Una obra bien concebida. Así la define el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Nordestana, opinión que es compartida por el también docente y arquitecto Elías Lantigua. Que ya entra el hormigón, ya no son obras con algamasa y arcos en deplome, con ladrillos, no, no, ya ahí hay, es una obra prácticamente moderna, ya ahí está, ya se conoce el cemento, el hormigón armado. Claro, en esos momentos no estábamos como estamos ahora, que conocemos ya el diseño sismo resistente, pero teníamos la oportunidad de hacer, ya producir espacios más grandes, grandes luces, columnas ya más pequeñas, eran la forma, ya eran más usadas y más terminadas. Uno de los elementos que al mirar o hablar del Palacio Municipal salen a la luz, es la historia del reloj o sirena. Su origen, ruta o destino, luego de décadas, sigue siendo un misterio, pues hay varias versiones que hasta la fecha no se han confirmado. El reloj del ayuntamiento, lo que se llama la sirena, que es la sirena, eso iba para San Francisco de California, para California, pero por equivocación lo trajeron aquí a San Francisco de Macorís. Eso fue donado por el presidente Harry de los Estados Unidos, pero no para acá, sino para San Francisco de California. Y por equivocación lo trajeron aquí y se lo dejaron aquí. Hay una hipótesis no comprobada de que ese reloj o que esas sirenas no venían para San Francisco de Macorís, supuestamente para San Francisco de California, cosa que yo particularmente la descarto, porque los barcos que viajaban en esas épocas a California ni siquiera pasaban por el Caribe, daban la vuelta por el otro lado del planeta. Entonces, pero es una hipótesis, es una teoría, lo que sí es que ese reloj y esa sirena vinieron a darle el toque, la cereza del pastel vinieron a hacer. ¿Por qué? Porque dentro de la obra del ayuntamiento, de la propuesta de edificación, de la composición volumétrica que tiene, una composición volumétrica totalmente simétrica, donde tenemos una torre en el centro, donde la cúspide de la torre está el reloj y está la sirena, ahí se colocó ese elemento, creo que le da vida y caracteriza, le da identidad al ayuntamiento. Independientemente de si fue enviada a esta ciudad u otra, sin dudas, la sirena del ayuntamiento abre y cierra jornadas laborales todos los días. Con el paso de los años, en conjunto con el crecimiento de la ciudad, su palacio municipal ha sufrido modificaciones. En años anteriores, era el lugar en donde se alojaba el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís. Además, sigue creciendo junto con la ciudad. Hoy día cuenta con mayores cantidades de oficinas administrativas. Y lo que se ha hecho allá, aprovechando la altura del edificio y para maximizar el uso del espacio, que se han hecho mezzanines, tanto en el salón de los regidores, que tú mencionabas, de la sala para cada regidor, como en el área administrativa del ayuntamiento también. Anexo al palacio municipal está la biblioteca Irma Contreras. Además, la funeraria municipal. No, la funeraria es parte que fue hecha más tarde, yo diría que de mal gusto, porque precisamente eso es una de las cosas que provoca el taponamiento en la ciudad. El cortejo fúnebre y la cantidad de personas que se juntan en ese punto con la vialidad que nosotros tenemos. Ya hace tiempo la funeraria debió salir de ese punto y usarla para oficinas que faltan en el edificio municipal. Debieran pensarlo bien. En cuanto a las modificaciones, arreglos, anexos, expertos en el tema tienen posturas diferentes. Un negro en la nieve es un blanco perfecto. Eso es lo que a mí se me parece. Está ahí, pero de que tú lo ves, te llama tanto, tanto, tanto la atención, porque no guarda ninguna relación con lo existente. No hay una cornicita, los balaustres, las alturas diferentes, cargadas de vidrio, cuando pudo haberse organizado de manera natural y que pasara desapercibida y que en la postrimería pudo haberse estudiado como un ensanchamiento más o una anexidad, una dependencia equis, pero que siguiera el estilo de una obra emblemática. Las edificaciones hay que actualizarlas porque estamos viviendo en otra época. vivimos en una donde hay mucha contaminación, mucho ruido, mucha polución y entonces hay que estar de acorde a los tiempos. Las puertas de madera que tenía el ayuntamiento no eran lo suficientemente herméticas, por ejemplo, para poner un aire acondicionado. Además, se necesitaba iluminación en el interior, aunque las puertas estuvieran cerradas. Entonces, por esto es que se utilizaron las puertas de cristal manteniendo, claro está, toda lo que es la estructura de las mismas puertas. O sea, el diseño es muy parecido, aunque el material es diferente. De lo que no hay espacio a dudas, este es su imponente belleza. El ayuntamiento, precisamente, no es lo que está dentro, sino también lo que representa en el exterior. Pero el símbolo de San Francisco de Macorís es el ayuntamiento. Y eso no va a cambiar. El edificio del ayuntamiento, a pesar de ser un edificio de 75 años de historia, se ve como un edificio actualizado, contemporáneo. ¿Por qué? Por su estilo arquitectónico. Es neoclásico. Lo cual nos da una representación moderna del clasicismo, como lo dice su palabra etimológicamente. Y nos da una representación no solamente moderna, sino de sobriedad, de respeto por el diseño que tiene. Que está frente a la plaza principal de la ciudad, al Parque Duarte. Eso le da todavía un realce mucho mayor, porque tiene un espacio abierto en el frente, lo cual hace que el ayuntamiento me funcione como un punto focal, como un remate visual para todo el perímetro del Parque Urbano de San Francisco de Macorís. El ayuntamiento ya ha sido como la casa del pueblo. Es una imagen ícono de San Francisco de Macorís. A casi ocho décadas de su construcción, el Palacio Municipal sigue siendo uno de nuestros principales emblemas. Gracias por ver el video.